Bueno, llegué yo, no me joñe, lecho de las Mercedes y arredondo, hombrecito que tiene un mojote plata, que no se lo brinco un chido. Ah, compa, que mucha finca bonita, vea. Finca bonita, ¿está viendo el charquito ese? ¿Chanquito? Exactamente. ¡Ajo! ¿Y eso usted le llama chanquito? Eso lo acabo de comprar por caja menor. Y me querían envainar, me querían envainar porque me estaban vendiendo un mar por allá y me doy cuenta que el mar está muerto, el mar muerto. Yo soy muy inteligente. Lo bueno que este, lo acabo de hacer un negocio, vea compadre, salí ganando yo. Sí. Claro, lo compré con ti pescagua, ¿entro? Se lo vendieron con ti mojarris, bocachico. Con todo. Ajo, usted sí, el hombre de suerte. Lo único que le digo yo a usted, compadre Mañuel, que está un poquito salado. Ajá. Está salado y acabo de hablar con mi compadre Fide. ¿Cuál Fide, hombre? Hombre, Fide, el Castro es el que es. Ah. El de la isla. El cubano. El cubano. Y le acabo de comprar toda la producción de azúcar para echársela a ese charquito para ver si se pone dulzón. Pero él no quiere, me dice, no, yo le vendo la mitad porque después, ¿con qué endulzamos el café? ¿Qué es lo único que toman? Jajajaja. Arrajo, bollo, tú estás como hediondo, ve. Ah, oh, no ve que me caí en una cantarilla. ¿Por qué no te vas a bañar? No me puedo bañar porque me refrio. ¿No ve que el sol está caliente? Mira, hueles a la flor de la batata. ¿Y a qué huele la flor de la batata, compadre mío? ¿A qué más? ¡A mierda! Ya, ya entendimos. A propósito de eso, yo me acuerdo que yo tuve una novia, compadre, que la boca le olía a pura fruta. A manzana, sabroso. No, señor. A papaya. O a lechosa, que es la misma cosa. O sea, pura miel. Ya entendimos. Oiga, eso me hace acordar. Hace rato, cuando yo estaba allá viviendo en mi pueblo, hubo una época en que todo mundo, todo mundo andaba con el pelo por aquí. Parecía Carlos Vive. No me joño. Ustedes se imaginan yo con el pelo por aquí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué decía? ¿Por qué todo mundo andaba con el pelo por ahí? Lo que pasa es que en el pueblo había un solo peluquero. Y al peluquero le cedía la boca a mierda. Ya entendí, ya entendí. Entonces, me salió a mí un trabajo. Yo dije, no, yo voy a motilarme. Y me paré así como a dos cuadras. Y le dije, Lucho, me voy a motilar. Pero eso sí, no me vayas a hablar. Y me cogió así. Venga, acá voy yo. Me cogió así. Me cogió. Con la boca callada. Me cogió callado. Me cogió callado. A mí me quedó un pelito aquí. Me dice, 45 días en cuidados intensivos. ¡El tema voy a motilar! ¡El tema voy a motilar!